¡Aaar! ¿Qué pasa, piratas? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Story Mode. Empezamos con el episodio 3 del juego. En el episodio anterior terminamos esto y ahora toca esto, el último lugar donde buscas. Inicio. A ver, voy a poner el recordatorio porque pasó un poco más tiempo. Y es medio general el recordatorio, así que lo voy a poner, ¿ok? Me callo. Se cayó la boca, no habla mucho en el recordatorio. Ahí está. Ah, como que va haciendo pausas, ok, digo, le faltó mitad de la frase. Ok, re poético estamos, eh. Sí, salve a Pitamegar. No, Petra, Petra, no, Pita. Petranca. Ok, con Elecarta. Hizo todo mierda. Y cuando nuestra banda de aventadores inesperados están atascadas con salvar al mundo de la tormenta de la comisión. Después fuimos... Wow, terminó bastante interesante el episodio anterior, ¿eh? Por finding the last and most elusive member of the Order of the Stone, en su legendario Formidabomb. Sorian. Acá luchamos contra este. Tenía una espada de piedra, no era de oro y espada. Pero bueno. Ok, nos tiró a poción de lentitud. Perfecto. Cerrando la puerta en su aventura para siempre. Ok, y así terminó. Y se ve que vamos a ir a lente en este episodio. Pero como en todas las puertas, cuando uno se aprecia, el otro se aprecia a abrir. Ok. Uy, interesante, interesante. Ok. Así terminó, exactamente así terminó. ¡Para de él! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vuelve y luchame! Ok. Nada. No había opción. ¿Para qué se tira? No entiendo. ¡Tira! ¡Claro! ¡Claro! Así. Eso fue raro. Definitivamente. Todo se siente muy rápido ahora. Yo lo dije muy rápido, ¿no? Estoy muy llorando. Necesitamos encontrar a Sorrentino. Sorrentino. A ver. No puedo entender cómo me ha hecho la puerta cerrar. El... Ébola, ébola. Eso es básicamente lo que dije. Chicos, seguro. Tal vez era una plaza de presión. ¿Estás? ¿Por qué me estás preguntando eso? ¡A la mierda! Pareces una drogadicta. Todo está bien. Todo de eso. ¿Estás bien? Espera. ¿Estás... ¿Estás... Se va a morir? Necesitamos medicina. Hay que decirle al grupo, Lucas ya se dio cuenta. Mira, mira, Lucas se está dando cuenta ahí en la esquina. Tenemos que decirle a los demás. Sí. 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 Sí, sí, sí. Estamos un equipo. Todos nos merecemos saber. Y Lucas ya se está enterando, así que prefiero compartirlo. Bueno, eso tiene razón. Sí, pero mira cómo estás. Y mira cómo sospecha a Lucas. Lucas ya sabe. ¿Estás? 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 Sí, chicos. Tengo una idea. Magnus, help! Sí, eso. Hay que tranquilizarlo. ¡No! ¡Nos robó el amuleto! ¡Nos robó el amuleto! ¡Ah, no, no, no! ¡Me asusté! ¡Mierda! ¡Por! ¡No, no, no! ¡Ustedes son boludas! ¡No, no, no! ¡Dáselo! ¡Por favor, dáselo! ¿Qué importa? ¿Por qué me aparece el coso de...? Lo no quería tirar. No quiero. No lo quiero romper. Ok. Sorrentino. ¿Dónde está? Él estaba acá. O sea... Sorrentino estaba acá. A ver... A ver... Sigue el brillo blanco. Ok. Así... Pensaba que iba a funcionar el amuleto... Al principio. Pero se ve que sí funciona así. Quizá... Ok. Mira para abajo. ¿Tienes un pico? No, no tengo un pico. Pero esto es definitivamente... ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Tienes un plan mejor? ¿Tienes un plan mejor? Jesse está hablando con ti, Lucas. Lo sé. Lo sé. Solo... Necesito... ¡Pai! ¡A la mierda! Vamos a hacerlo, entonces. Se van a hacer mierda a la mano. No tienen un pico. Un pico. Encima miran un montón de bloques alrededor al pedo. Con la mano. No, no, no puedo creerlo. Rápido, porque... Porque si no me aburro esto. Ahí... Hay hierro por ahí. Ahí debe estar. ¿Estamos cool? ¡Es un pico! ¿Eso significa que estamos cool? ¡Déjame! Me va a tocar ir a mí solo. Creo que eso hace sentido. Si te digas, te vas a un pico. ¡A la mierda! Murciélago. No te vas a hacer mierda. No te vas a hacer mierda. Tengo que trabajar el nervio. ¡Puede! ¿Tienes que decir eso ahora? M-hmm. Algo no es correcto. ¡¡¡MATS!! ¡¡¡¡MATS!! ¡¡¡¡LOR VEGENONOS!!! ¡¡¡LOR VEGENONOS!! Ni que fueron asesinos en serie. ¡¡¡LOR VEGENONOS!!! ¡¡¡LOR VEGENONOS!! ¡¡LOR VEGENONOS!!! ¡¡¡LOR VEGENONOS!! Un poco de asesino... Ok. ¡Ahí está! Está seguro ahora. Axel ya lo hace. ¡Hey! ¡Vamos de aquí! ¡A la mierda! Y acá hay que buscarlo. Bueno... Mmm... ¡Epa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No entiendes! ¡Epa! 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 ¡Verdad! Creepers ¿Cómo puso? ¿Qué puso en los subtítulos? Puso una... Puso algo que no me termina... ¡No, no, no! Que no explote, que no explote ¿Esplotó? ¿Pero tenía que explotar o explotó sin querer? Ah, no, 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 tenía que explotar Salten, salten Porque se les va a caer el agua encima Sí, salten Perdón si aparecen cartelitos de Steam Por acá en el medio No, 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 no Lo podría haber salvado Ay, Dios ¿Por qué le apretaste la cupe? Espera, ¿te vas a caer? Sí ¿Vas a caer, no? Por favor, dime que no vas a caer Seré honesto con ti Estoy asustado también Y el Creeper ahí Bien, en la introducción ahí Épica como siempre Bueno, en el episodio entrecamos fue tan épica Pero en este sí está siendo épica Encima estamos en una mobfar, ¿no? O sea... A Petra tampoco le hagas trabajar mucho Porque viste A la mierda Araña de cueva ahí De la nada Le estamos haciendo mierda a la granja, ¿no? Aprovecho a comentar Ok Se está muriendo ¿Y ese sonido de eso? Ok ¿Quién quiere más? ¿Estás buscando más? ¿Qué es lo que se está pasando? 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 Ok A ver... El amuleto no sé dónde está Debe estar más abajo ¡Epa! ¡Ey, ugly! ¡Epa! Me encanta porque dijo ¡Ey, feo! Y en... Y en los subtítulos decía ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey, bonehead! ¡Estoy hablando de ti! ¡Ey, feo! ¡Ey, feo! Ok Ok ¡Perfecto! ¡Yepa! ¡Ey, feo! Ok Mirad las arañitas Aquí, chiquititas ¡Y ya! ¡Y tienen ocho patas! Curioso Me pareció ver que tenían ocho No sé Sí, creo que sí Sí, creo que tienen ocho Estamos jodidos, ¿no? Ah, no, el agua ¡Ey, eso es imposible! Pero digamos como que sí Ruben Ruben Ruben, espera Scott Hammack Lucas, corre Va a ver Va a ver que decirle lo de Petra Lucas El arco Disparada A la mierda Me encanta la introducción Así con quick time event ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Incoming! ¡Aaah! ¡Aaah! No sé qué decir ahí ¡Oh, eso sube! ¡El amuleto! ¡Está ahí! Ajá Dale por la espada si no Es que estos me chupan sinceramente un huevo el chancho y el otro Prefiero el amuleto que es para encontrar a los que saben Dale ¿La amistad ante todo? No, una mierda la amistad, dale Dale, bien, listo Aparecían todos muertos ahí y terminaba el juego Dale, anda Porque... Con el arquito, con el arquito Y el esqueleto Se casi sigue con la flecha en la mano Me preparo que seguramente tengo que apretar alguna tecla así medio rápido Ok, pasé De pedo no me morí Y todos los otros cayeron de pedo, ¿no? Si están todos Ok Ahí estamos Lo succionó Lo succionó Ah, esto es como que succiona los ítems Pero no succiona a nosotros en vez Ok Ya estás muerto Te moriste de ahogación Te dieron un lobo De ahogación No Reppen Mira las bolas Una zanahoria ahí y todo Genial Me encanta esto Me encanta esto, mira como van, vienen Ahí El oro ahí tiene Un genial El sol ahí A nosotros A nosotros Petra está Eh Ahora va a caer, ¿no? Encima de alguno Bueno Ahí viene Se va a caer encima de nunca Sí Siempre se cae encima de nunca No, no, no No te preocupes Estoy totalmente bien ¿Por qué? Oh, mierda Lo siento ¿Qué está con ti, Jesse? ¿Te vas a tener un estúpido trinco de vuelta? Ah, sí, ahora me decís eso Te perdiste sin el amulet Escucha lo que estás diciendo Axel y Ruben podrían morir ahí No Estás feliz Pero no Si no nos quedamos juntos No de esto significa nada Vos sos la que quería apartarse del grupo Así que no me diga Es ilógico lo que dice Ahora dice que los tengo que defender Cuando hace un momento estaba diciendo Que los del grupo no tenían que saber nada Bueno, que los estaba defendiendo en una No, gracias Voy a ir a mirar De una vez No, gracias No, gracias Que te ayude a Ruben Y la verdad Creo que lo hacía No tienes que hacerlo Tú no tienes que hacerlo Tú sabes Me puedo ayudar Suena como el esclabrador blu! Go 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 go! Lucas Okay, cuidado Okay, te comio, esta muerto Acaba de defender un, un esqueleto Pedro, estás muertisima, tenes una cara degua adicta Pero la muleta era más importante que mis amigos, sinceramente. Yo lo dije, o sea, ¿por qué para estos boludos? Mira, el pelotudo lo tengo que defender yo de cada cinta que hace. No puedo hacer todo esto solo. ¡Caramba! La van a matar. ¡Petra! ¡Suscríbete de ellos! ¡En tu cara, monstruos! Creo que estoy tratando de conseguir el hang de esto. Dale, vamos. Dale, apurate. ¡Apúrate! 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 Y listo. Listo. Listo, lo dejo por acá. Y bueno, piratas, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Espero que dejen su like y los veo en la prueba o en el siguiente video. Chau, que pasará en el próximo episodio. Y listo. ¡Apúrate!